Con felicidad y agrado recibieron los habitantes de los corregimientos de Geno y la Caldera a la delegación de la caravana Bacano Ser Buen Ciudadano de la Alcaldía de Pasto, quienes acompañaron el fin de semana pasado a los habitantes de estas dos zonas con sorpresas y regalos, premiando al buen comportamiento. Sí, estoy muy contenta por eso. Así sea un pequeño detalle, pero yo sé que ustedes los que nos los traen lo hacen con mucho cariño y los que los recibimos, los recibimos también con mucho amor. Por ejemplo, cuando hay la reforestación, en este tiempo de lo del acueducto, han llamado a reuniones, cuando hay un llamado que para, hay un racionamiento del agua, atendemos a ese llamado y nos sujetamos a la autoridad que es nuestro corregidor. Que no hay que frotar los árboles, no hay que hacer incendios, fue basura, no borrojar al piso, para que así estén todas las cosas bien. Durante esta jornada se premió e incentivó a las buenas acciones de los ciudadanos que participaron del concurso propuesto por la organización del evento a cargo del Comité de Cultura Ciudadana, por medio de actividades lúdicos-recreativas con los personajes Coimán y Tuchingas. ¿Usted por qué cree que no hay que andar quemando la tierra? Porque no están bien después. Eso, ¿y por qué más no habrá que quemar la tierra? Por el agua, que tampoco nos, no hay. Eso, y porque si usted también quema, se queman todos los microorganismos que tiene el suelo y de allá no va a ser fértil, ¿si ve? Así que aquí tenemos otros dos ganadores. ¡Bravo! Muy bien, un aplauso para estos ganadores. A ver, hay una fotito aquí, hay una fotito para allá. ¿Hasta así? Sí. La Alcaldía de Pasto continuará llevando esta actividad en los próximos días a otros corregimientos donde aún no se ha llevado a cabo esta caravana y en donde se seguirá premiando las buenas acciones de los ciudadanos ejemplares. ¿Están bailando? ¡Echo! 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 ¡Echo!